En el departamento de Izabal, las autoridades también lograron la incautación de dólares en un vehículo, los que no se pudo comprobar su procedencia. Nuestro corresponsal Carlos Cruz tiene la información. 14 horas aproximadas duró el conteo de dólares incautados en un camión tipo grúa que fue interceptado en el kilómetro 245 Ruta al Atlántico, La Ruidosa, Morales y Zabal. A eso ascendió el dinero localizado en la bobina de la grúa que usted está observando. Por este hallazgo fue detenido Mario Alfredo Orozco, de 32 años, piloto del vehículo, quien no pudo explicar a las autoridades la procedencia del efectivo. Tras una denuncia anónima, agentes de antinarcóticos realizaron puestos de registro, especialmente en el kilómetro 245, La Ruidosa, Morales y Zabal, donde interceptaron el vehículo que transportaba el ilícito. Lo incautado y el piloto de la grúa fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente. Desde Izabal, un reporte de Carlos Cruz.